por cultural y familiar porque lo mejor se llama vamos a salir de aquí por ejemplo los fines de semana no importa más que sea entre amigos eso es algo que tú sabes cuánto vale tiene mucho tiempo practicando de ciclistas yo comencé en el 2005 que sabaneta y cuando yo comenzó no había bicicleta y los muchachos vieron y decidieron más o menos cada tiempo para unirse salió el grupo el fin de semana y yo pienso que es lo mejor como después o sea tú fuiste que lo motivaste yo lo motivé a ellos y aquí para adelante yo pienso que yo me voy a poco tiempo porque ellos van a seguir porque yo a dónde parten a día de hoy nosotros vamos a salir para jamás hoy más o menos pero tengamos más o menos una gente que todo lo que sea en el deporte que lo motivó realmente a practicar este tipo de es un deporte sano un deporte que te da aquí más o menos buena energía es bueno por el corazón es un deporte que es lo mejor que tú puedes hacer por tu cuerpo y por la salud es un deporte que no se contamina nada cuánto van al día de hoy para allá aproximadamente yo no tengo exactamente cuántos son pero quizás vamos a salir uno 20 25 la mano es una balonceta el que no sabe con el que no sabe tirar una bola bueno porque tiene que saber montar bicicleta la bicicleta tiene como cuatro sentidos bueno una para deporte otra para salud y otra economía también y social y social todo lo que ha montado usted bicicleta anterior bueno cuando muchachito tener una bicicleta todavía hacemos la bicicleta otro día fuimos a río san juan o sea que todavía uno se defiende ahora vamos para jamás vamos a terminar con una parrillada y todo el que tenga bicicleta que se acerque a nosotros que todo lo vamos a hacer todos los ríos eso piensa usted de poner un sindicato después por el bien de la salud por el bien de todo es muy importante todo eso la persona que están en malos pasos malo vicio no puedo hablar sobre la balonceta que tengo su bicicleta le sirve bien para la salud porque esto es muy importante montar bicicleta tú no vienes a grito que nunca engorda porque se mantiene y usted está con el papá ya yo estoy flaco yo estaba con dile a Vallejo que lo viste dile a Vallejo que te y que lo viste su vida y que lo viste y que lo viste físicamente de salud ya que el domingo que pasó fuimos en Río San Juan haciendo ese recorrido cuando llegamos a Río San Juan y allá nos volvimos nos paramos aquí donde venden los pescados no se llame este en Río Piedra por ahí en Río Piedra nos paramos ahí ahí comimos ahí descansamos un rato y ahí tomamos otra vez cogimos esta dirección vinimos para aquí a la bomba se han ido agregando más personas en el transcurso de la semana si ellos se han ido agregando más personas a través todos los domingos se agregan más porque es una cosa sana y limpia completamente ok y ya compró su bicicleta tengo una bicicleta ahí con ayuda de un vecino que me regaló parte ¿cuánto le costó? bueno eso me salió mi barato porque Río me regaló la mayor parte ok lo que tuve que gastar fue una caballada legalmente ¿le ha gustado realmente el deporte? si me está gustando ok ha dejado todo por correr bicicleta ok muchas gracias hoy estamos preparados para salir de rutas amados estamos tratando aquí en Veragua implementar lo que es el ciclismo estamos por hacer un rato, un rato para fortalecer esta disciplina aquí en Veragua ¿qué le ha motivado a usted a realizar otro tipo de actividades? prácticamente con la delincuencia y la falta de conciencia que hay en la sociedad nosotros hemos estado analizando y organizando este rato para fortalecer los valores de este pueblo y así mismo tanto como la del ciclismo como la del tenis, como el béisbol, el sol, que puedan podemos nosotros ya de esta evaporativa motivar a los jóvenes para que se integren en esta actividad ¿hacia dónde parten el día de hoy? partimos hacia jamás ¿quién tomó la iniciativa para ustedes practicar este deporte aquí en el distrito municipal de Veragua? bueno, hace algunos meses cada uno por separado teníamos la misma idea, la misma inquietud y hemos unificado criterios ahora e ideas para organizar el rato nada, estamos muy interesados en hacer deporte en tratar de motivar a la población a hacer deporte para así alejarse de los vicios ¿va a seguir usted apoyándolo cada día? no, claro, sí estamos en la iniciativa, hemos venido de Austria apoyando a los muchachos incentivando el deporte muchas gracias Pedro y yo hemos sido los pioneros y lo que más le hemos dado énfasis a esto para que los muchachos tengan deporte sano ¿se han ido agregando más personas en el transcurso de la semana? sí, más grupos, más personas y se ha hecho un boom de montar bicicletas yo pienso que justo podemos lograr muchas cosas tenemos planeado hacer un club y marcar una ruta para la gente de otros lugares que vengan a partir con nosotros y nosotros ir a otro sitio y hacer travesía en la semana pasada hicimos uno para Río San Juan hasta el Calentón con muchas gente nos apoyaron con los papas textos andaron con nosotros y es un deporte sano, bonito y que uno se le crea a la gente bien y salud y uno vuelve como a seis niños mi corazón me suena bien y salud y salud picor ¿hasta dónde se trasladan el día de hoy? vamos a ir a Jamal vamos a hacer una aparillada allá vamos a compartir juntos sin bebidas, sin alcohol y a comer algo y hacer después ¿qué ha pensado usted hacer este tipo de actividad? ¡eh! 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 sobre todo muy buenos días yo la veo muy bien una actividad bastante sana y bastante saludable yo soy trabajo en el personal paramédico y también en la cocina porque hay muchos muchachos que están medio flojos y se pueden enfermar y entonces yo le hago cualquier tizana o cosa ok ¿y la bicicleta tuya realmente ¿dónde está? no, yo no tengo bicicleta voy a ver si consigo una eléctrica para así ahorrarme el pedaleo por asunto de la barrilla ¿y en qué realmente usted se va en la actividad? ¿eh? ¿en qué se va montado en la actividad? no, en la camioneta y con ustedes yo soy parte de ustedes ok bro